...porque yo que se vio de la tribuna el temperamento sobre todo, pero también la gana de jugar. Samoa, lógicamente, bien en el punto de encuentro, entraban con una potencia superior, pero pienso que es un buen inicio para ustedes este Mundial. ¿Qué balance podemos hacer de este partido? Sí, en definitiva el punto de encuentro fue una diferencia grande y encima nosotros jugamos mal cómo llegar a ese punto de encuentro, entonces es como que se acentuaba aún más la diferencia de kilos y de agresividad en esa etapa. Y después creo también que la experiencia para Chile es enriquecedora en todo sentido, el ganar o perder es un resultado y el vivir la experiencia y el juego es el objetivo final. En definitiva, ese es un poco el cometido nuestro, venir a aprender, y bueno, ojalá podamos entre ciclo y ciclo poder jugar más de este tipo de partidos. Buenas noches, para ambos quería saber cómo examinaron por ahí en caliente qué es lo que ocurre desde el minuto 39 en adelante, porque se vio un equipo con dos facetas diferentes, un muy buen primer tiempo y después el segundo tiempo como que no encontraban quizás las formas de entrarle a esa moda. Gracias. Sí, creo que se vio muy marcado esa diferencia de esos dos tiempos. Claramente ellos salieron con otra demencia al segundo tiempo, nos marcaron rápidamente y todo lo que hayamos construido se nos empezó a poner en duda quizás. Y después nada, errores, creo que demasiado errores no forzados fue lo que nos costó el partido. Son desconexiones, creo que individuales, que después empiezan a dañar el colectivo y no nos logramos conectar. Y eso obviamente con el equipo físico que estábamos teniendo. Si nosotros no estábamos conectados durante los 80 minutos, la fisicalidad no iba a pasar la cuenta. Y eso fue lo que nos estuvo pasando. Así que creo que estuvo ahí, la indisciplina, táctica, técnica y bueno, eso creo que se ve en individualidades que son errores que no podemos cometer en este nivel. Para agregarle únicamente, una de las cosas que muestra el nivel en que estamos jugando es que no es posible conectarse y desconectarse como capaz. Un rugby que nosotros estamos más acostumbrados a que podés cometer un error o podés tener un mal momento de partido y después volver. Claramente al nivel que jugamos ahora, no pasa eso, no se puede. Y bueno, después la estrategia de hacer cambios en el entretiempo tampoco funcionó. Y bueno, en definitiva hay varias cosas que revisar, ¿no? Por el coche que pasó con todos los cambios entre los dos tiempos y por el capitán, cuando mirándote, mirando tu cara cuando entraste aquí, me parece que tiene muchas emociones si puede hablarnos de lo que somos. Gracias. ¿En francés? Yo no hablo francés. ¿Por qué todos los cambios? No, no, en español, te respondo, sí. Bueno. Los cambios no funcionaron. Claramente no logramos. Habíamos planificado tener un primer tiempo cerrado y dinamizar el pack de forwards en el segundo tiempo y generar dinámica en el ataque para retomar el ataque nuevamente. Y bueno, no pasó. Tuvimos de los cuatro jugadores que pusimos, uno lesionado, otro amarilla, otro amarilla después. No funcionó. Pero capaz que el equipo no estaba preparado para generar ese segundo tiempo tampoco. O sea, a nivel de liderazgo, de juego, tampoco estaba preparado el equipo porque empezamos con las indisciplinas y penales. Entonces, por suerte este nivel es bueno y en definitiva termina siendo muy ejecutivo. Pero bueno, nada, son enseñanzas. Sí, yo obviamente es una mezcla de emociones. Se me ve una cara larga porque somos jugadores competitivos. Eso fue lo que nos trajo acá en primer lugar. Tenemos hambre y aspiramos a grandes cosas y realmente nos habíamos ilusionado con ganar este partido. Creo que el primer tiempo se dio para seguir ilusionándose y es dura la sensación de sentir que lo tuvimos tan cerca y que se nos haya ido de las manos. Obviamente es un golpe anímico, pero nada, hay que aprender de esta derrota, levantarse rápidamente porque todavía nos quedan dos partidos. Y, como digo, nos costó mucho para llegar acá como para andar sufriéndolo. Esto hay que disfrutarlo. Estamos viendo de los mejores momentos de nuestras vidas. Así que va a haber que cambiar la página rápidamente, pero eso nos guida que quedó el harto perder este partido. En francés, ¿no? Para los dos, fue realmente una verdadera opción de estilo. Como hablabas de la primera mitad, y este juego mucho más elevado, mucho más de movimiento, vu la primera mitad, es cuando más satisfazoso para ustedes. Sí, por supuesto, yo creo que hemos llegado a crear unas situaciones bastante dinámicas y, por supuesto, bastante ofensivas. Eso, fue muy bueno para crear, no solo una situación, sino para poner la presión en frente. Yo creo que hemos respetado los planes de juego, y, incluso así, hemos hecho muchas penales completamente inútiles. Y, incluso así, hemos terminado en la 39ª hora. Estamos en 17, o algo así. 19 a 10. Eso significa que hubo la oportunidad. Pero, bueno, hemos pasado a la vez. Pablo, Gabriel Valdi, de Tercer Tiempo Rugby, Entre Ríos, Argentina. Mencionaste por ahí en tu alocución la palabra enseñanza. Más allá de los dos resultados, ¿cuáles son las enseñanzas que se viene llevando el seleccionado chileno? Ni más ni menos que en su primer mundial en la historia, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta, porque creo que es muy importante definir a qué vinimos primero, ¿sí? Dejando a lado que la preparación del equipo fue siempre pensando en ganar. No quita que la experiencia en un mundial, sobre todo con jugadores que no vienen de ligas que juegan habitualmente en más alto nivel, necesitaban todo un proceso de adaptación y de entendimiento de la velocidad de juego, las reglas, por qué no el estadio, los hinchas, ¿no? Digo, hay una cantidad de cosas que sumarle a la parte de cansancio físico o de densidad física que puedan aplicar un equipo, hay que ponerle la parte cognitiva, la parte emocional y, bueno, y ahí es donde nosotros estamos tratando de construir en eso para que quede y que, bueno, si nos toca volver, ser un equipo muchísimo más experiente en ese tipo de situaciones que creo que cuando se habla de experiencias se habla de esto, de la vivencia de una situación como esta. I think we'll go here and then the next question behind. Hello, bonjour. Is it okay if you ask in English? Or would you prefer in French? French, English. English for both. Yeah, perfect. I'm from AFP, a question regarding Di Pablo around injuries, what's that situation? And then the question, you'll put England next, how much of a step-up or a different sort of opposition are you expecting from them? Injury, we have the hooker, he's injured, but we don't know yet what happened, but probably have hamstring or something. And Videla, you know, we had to wait for the HIA protocols and make decisions around that. What happened with England? Well, definitely, we have to prepare an intelligent game, you know, we really have to be smart on the way to play against both tier one and a nation like England. But definitely, the players, they will be prepared for that. I think we have to be, we have to watch the videos and learn about the silly mistakes and for coming better in the next weekend. we got the two tough challenges now ahead. First thing I can think about is also playing last season on England. I know they love their set-piece, they love their set-piece, so obviously, we will have to work on that after today. Pablo, Fernando Miguel de Aire de Santa Fe Argentina. My question as a first line expert in circumstances of scrum. Today, the moment of the game of scrum of scrum of error in error and the feeling of that it gave around 16-18 scrum in the game and the feeling that never Chile could be strong in that matchup and the expectation of the game previo we thought would be more disputed and Chile would be able to take a greater profit. I would like to ask you to do a post-partition at this moment as much. What is your situation and what is the importance that you give to scrum for a team like Chile in the aprendizaje and construcción of experiences positive and why not to dominate from there? A ver, la dominancia física del scrum como la palabra lo dice hay un tema físico Samoa tiene todos sus jugadores jugando en las ligas más importantes del mundo todas sus primeras líneas jugando en esas ligas o sea creo que dominamos un scrum o dos scrums creo que sacamos penal a ver es difícil plantearse dominar en el scrum contra este tipo de equipos lo que hay que tratar es performar y creo que obtuvimos la pelota sacamos plataformas de juego y y y nada pudimos controlar sobre todo las indisciplinas que el otro día contra Japón nos habían costado un par en el scrap yo creo que hoy ningún tier 2 de los de arriba o ningún tier 1 tiene un scrum que lo pueda dominar en definitiva tenés mucho más chances que te dominen que que lo otro así que nada el scrum es una parte del juego súper importante a mi me encanta el scrum por ser primera línea y creo que es una sola parte del juego hoy en definitiva las diferencias tuvieron en otro lado claramente pero bueno hay que seguir trabajando de ahí la de ahí Gracias por ver el video.